Hola, hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, ya vemos varios. ¿Qué tal? Ya listos y preparados. Excelente, ya vamos a iniciar. Unos segunditos. Vamos a dar inicio. Ok. Voy a darle chancecito a los compañeros que se integren. Lo que iniciamos. Ya veo a varios conectados. Casey, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va con los avances de la plataforma? ¿Hemos logrado avanzar? ¿O todavía no? ¿Usted avanzó, Leo? Oscar, perdón. Fíjese que lo que estaba de los, de como el examen que había la semana pasada y como un laboratorio? Sí, eso sí, ya estamos ahí. Ya está listo. Excelente. Excelente. Esta semana sí vamos a tener clase el día viernes. Ya voy a abrir mi cámara. Hay un ratito. Pero ya en unos segundos la abro nuevamente. Ya vemos por allí a Chami. ¿Qué tal, Marielita? ¿Ya lista y preparada? Buenas noches. Excelente. Muy bien. Ya vamos a iniciar. Ok. Voy a pasar asistencia. Solo nos faltan que se nos conecten. Quiero ver cinco personitas más. Ya estoy, insisto, ya estoy igual que los de los TikToks. Cinco personas más. Tres personas más. Una persona más. Sí, le voy a decir. Muy bien. Ya vamos a iniciar. Estamos por acá. Ok. Ok. Todavía nos faltan un par de compañeritos que se nos integran, pero vamos a iniciar y primero que nada quiero iniciar disculpándome. Tuve una situación, una emergencia familiar y bueno, la logramos resolver, pero ya estamos por acá. Así que las disculpas del caso por la tardanza y espero la comprensión, ¿verdad? Yo sé que que están ahí pilas esperando la clase. Sobre todo pues agradecerles su puntualidad. Sé que siempre están ahí, así que nuevamente pues las disculpas del caso, pero ya estamos acá de regreso para que no perdamos ni una ni un minuto de clase y de igual manera, así como lo hacemos siempre, pues siempre nos quedamos algunos minutitos más con el afán de poder aprovechar el tiempo, ¿verdad? Sobre todo pues sabemos que el tiempo en plataforma se nos vuelve sumamente corto. Voy a pasar a asistencia así rapidito. Vamos a comenzar con, quiero ver, Alejandra ya está por acá. Alejandra. Gracias, mi niña. Eh, Alexandra Patricia. Presente. Por acá. Eh, Carlos Josué. Presente. Ah, aquí está ya. Listo. Eh, Cindy Gabriela. Cindy Gabriela. Presente. Gracias, muy bien. Parra, Alicia. Parra. Todavía no se nos conecta. Vamos con Gilda Alcira. Gilda. Ay, hoy sí fue inconsciente. Gilda Alcira, todavía no está. Vamos con Hugo Armando. Huguito. Huguito. Presente. Por ahí. Gracias, bienvenido. Y Dalia Claribel. Y Dalia. Todavía no está. Ingrid Tatiana. No está. Jennifer Patricia. Jennifer. Jennifer. Está por ahí. Jennifer no está. José Carlos Rivera. Y José Carlos. ¿Qué le habrá pasado a José Carlos? Ok. Todavía no está. José Mauricio López. José Mauricio. Gracias. Gracias. Eh, Juan José Carpio. Juan. Ok. Por ahí lo veo conectado. Me contesta cuando puedas, Juan. Eh, Casey Rosemary. Casey. Presente. Gracias. Lady Mariela. Lady Mariela. Lady. Todavía no está. Lisbeth del Caro. Hola. Estoy presente. Ahí se me había trabado. No se preocupe. No se preocupe. Ya le puse ahí su asistencia. Eh, Mariela Yamilet. Marielita. Presente. Gracias. Nancy Verónica. Ok. Eh, Néstor Osvaldo. Presente. Gracias. Oscar. Oscar Leónel. Oscar Leónel. Presente. Excelente. Gracias. Ok. Patricia Elizabeth. Patricia Elizabeth. Patricia Elizabeth. Patricia. Todavía no está. Samuel Enrique. Samuelito. Samuelito. Yo sé que usted está hoy con la cámara apagada. Mire que me hace falta verlo. Presente. Así, ¿verdad? Subliminalmente les digo, enciendan su camarita. Santiago Alberto. Santiago. Santiago. Gracias. Sarita. Sara Elizabeth. Gracias. Vamos con Jamesy, Stephanie y Jamesy. Ah, aquí está. Bien, sí, bienvenida. Muy bien, señoritas y caballeros. Eh, como les mencionaba. Estamos a punto de, de iniciar, eh, la clase número. ¿Qué número es esta clase? A ver si se recuerdan. ¿En qué clase vamos ya? ¿En la número? Te voy a dar una piste. Doce. 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 Número diez, perdón. Número diez. Ay, doce, todavía no. Ok. Hoy, eh, esta semana sí vamos a trabajar día viernes porque estaríamos finalizando, eh, recuerden que hay un día de asueto, entonces lo vamos a trabajar esta semana para que podamos estar al pendiente de, eh, la finalización y salir con los tiempos previstos. Muy bien, señoritas y caballeros. A ver, ¿qué recordamos del día de ayer? ¿Quién se recuerda? ¿Qué vimos ayer? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué vimos ayer? Lo, ¿L studias? No, los, lectura. Los, lia, las, normiones, paint, 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 paint. Con libro, una. Los, light, tu action. ¿Los? Los, los, class, tu action. Ah, los, lesson. Yo, l 84, dí, ¿cuál es el sol, l重, l Proper, play? No, es solo el, no, solo el, no, são el отв dietaryism. Los, asem... Los, cactuacion. Los, to action. Justo eso fue lo que vimos el día de ayer, vimos los call to action, los cuales también vimos que nos permiten poder generar ciertas acciones para nuestros usuarios, ¿verdad? Ya veíamos ayer cómo funciona la estrategia de publicidad o la pauta de marketing, ya desde un chat, lo vimos desde, ¿dónde más lo vimos? A ver, ¿quién se recuerda? ¿De dónde lo vimos? En las historias. Lo vimos en las historias y también lo vimos en la página, ¿verdad? Y también les explicaba un poquito de cómo funciona para que usted pueda aparecer, por ejemplo, en las, por ejemplo, en la página como tal, ¿verdad? Y eso nos permite que podamos avanzar con nuestra estrategia de publicidad. Por eso es importante que nosotros tengamos claridad y yo se lo decía el día de ayer, es importante que nosotros definamos bien nuestro objetivo y este nos va a permitir saber hacia dónde o en dónde vamos a colocar nuestra pauta digital. Veíamos también que el hecho de poderla ocupar, por ejemplo, decíamos, y si hacemos un carrusel, ese carrusel, por ejemplo, en una pauta, si nosotros hacemos este carrusel, nos va a permitir poder llegar a ese público específico, ¿verdad? A ese público que nosotros queremos. Pero cuáles eran los pasos primordiales que debemos seguir para poder definir en dónde voy a colocar mis anuncios. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Dónde debo de hacer? ¿Cuál es el primer paso que yo debo de tener para saber dónde lo voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Néstor? Néstor, ¿está por ahí? Perdón, es que está lloviendo aquí, se me ha cortado. Ah, ok. ¿Pero puede hablar o no? Sí, pero si me repite, ¿por qué no le escuché muy bien lo que me... Ok, la pregunta era, hasta mía se me olvidó, ¿cuáles son los primeros pasos que... Ah, a ver, Marielita, después nos va a ayudar usted. Los primeros pasos que debemos de seguir para la creación de nuestros anuncios, es decir, cuando nosotros establecemos una campaña, ¿qué es el primer paso que deberíamos de tener claro? Nuestro público objetivo sería uno de los primeros pasos. Bueno, esa sería parte de, pero... Bueno, determinar la segmentación. Eso es parte de... A ver, el primer paso es definir qué es lo que quiero lograr. Sencillo, ¿qué es lo que quiero lograr? Y eso nos va a permitir que en algún momento nosotros venimos y hacemos uso de la estrategia ya orientada a los diferentes públicos o segmentos. A ver, cuando nosotros hablamos, el tema que vamos a ver se llama diseño de anuncios que deberían ser visualmente atractivos y eficaces para los públicos objetivos. Así, antes de proyectarles, ¿cuál consideran ustedes o cómo consideran ustedes que debería de ser un anuncio visualmente atractivo? ¿Qué anuncios o qué tipo de anuncios cuando vemos en Facebook vemos que nos atraen? Tres participaciones. Néstor. Que no tengan demasiado texto, que no sature, que tengan imágenes o composiciones atractivas, balanceadas, visualmente bonitas, por decirlo de cierta forma. Eso sería un punto a destacar. Muy bien. Además, otro punto que yo creo importante es que el copy esté bien redactado, que nos cuente, que nos contextualice en cuanto al producto, porque Facebook no sé si todavía lo mantiene, pero cuando uno hace unas publicaciones nos permite que haya un 20% máximo de texto en imagen. Entonces uno debe de apoyarse en este caso en el copy para poder contextualizar y poder hacer allí, por decir así, amarrar al cliente y hacer que el cliente se interese en nuestro producto. Porque muchas veces, yo he visto mucha gente, o en marcas he visto que ponen la imagen, promoción, no sé qué, y luego el copy vacío, dos líneas y así nomás. O no hay, o no hay. No me dicen nada, o no hay exacto. Entonces dejan de aprovechar esa herramienta, porque si ya me captura a través de la imagen o el video, en el copy yo refuerzo lo que es el mensaje. Ahí hay dos formas de llevar el mensaje, a través de la imagen o video, y luego lo refuerzo a través del copy. Y muchas veces las marcas lo desaprovechan en ese sentido, porque no le dan profundidad a la publicación, en donde uno puede poner, por decir así, la promoción va a tal fecha a tal fecha, búscanos en tal lugar, estaríamos en tal lado. Diferentes formas en que se puede uno reforzar nuestra venta, y se desaprovecha solo poniendo, síguenos en redes, y hasta ahí nomás. Así es. Y muchas veces hasta el usuario se les olvida. Así, ¿verdad? Síguenos, pero ¿a dónde te sigo, verdad? Obviamente si aparece la publicidad, nos debería, nuestra lógica debería de ser, me ingreso a la página y listo. Pero al usuario o al cliente, o en este caso a nuestros leads, debemos de facilitarles la llegada, ¿verdad? No solamente esperemos, no sé si a ustedes les ha pasado, de repente usted ve un anuncio sumamente atractivo, y empieza a buscar, por ejemplo, y dónde, por ejemplo, quiero contactar directamente, no encontramos. Otras veces nos redirecciona a sitios que no nos interesa en ese momento, porque el llamado a la acción, que en este caso pueda estar generando la publicación, no sea acorde a lo que en realidad, cuál es el objetivo que está persiguiendo. Entonces, ya decía, compañero, si el copy, que es el texto que va relacionado, o haciendo la promoción del producto o servicio, no está bien redactado, es un copy que no tiene relevancia, usted al final va a decir, bueno, y entonces, sí, me atrajo, pero no le veo mayor relevancia, y lo dejamos pasar desapercibido. Y también es importante que cuando nosotros venimos y planteamos una estrategia ya determinada, tengamos en consideración elementos importantes, como lo son, por ejemplo, la importancia de un buen diseño de nuestro anuncio. Debemos de tener en claro que en la actualidad existen diferentes formas de poder generar un anuncio. A ver, ¿quiénes conocen o qué herramientas aplican o utilizan comúnmente a ustedes para, por ejemplo, hacer un anuncio para una publicación? ¿Qué tipo de herramientas estamos usando? Ilustrador, Photoshop. Ilustrador, Photoshop. Y los que somos más así como más empíricos, ¿cuáles son esas herramientas que usamos? Canva puede ser una buena. Dicen que es bastante buena. Puede ser Canva, puede ser Geniali, pueden ser otras aplicaciones. En la tarde estaba viendo una, pero esas más para presentaciones, para diseñar catálogos, etcétera. No la he curioseado, les soy honesta, solo estoy con la intriga de que al tener un ratito de tiempo, la vamos a curiosear. Se llama Gamma. Y esta aplicación, pues, en teoría viene a sustituir una plataforma, en este caso, la aplicación de PowerPoint. ¿Por qué hago mención de esto? Porque cuando nosotros no sabemos cómo diseñar, yo sé que todos en algún momento, y Néstor a lo mejor probablemente lo hizo en algún momento, en sus primeros inicios, a lo mejor utilizó PowerPoint, utilizó Publisher, utilizó incluso Word para crear una imagen, ¿verdad? O a lo mejor no. En mi caso particular, yo les digo, no me da pena contárselo, sí, en algún momento hice uso de estas herramientas. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos el uso de programas específicos para la creación de un anuncio. Ahora bien, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Que no precisamente usted tiene que ser un experto en diseño para poder crear un anuncio atractivo, interesante y relevante. Por ejemplo, usted puede tener las mejores aplicaciones, puede tener los mejores programas, puede tener los mejores sitios, pero si usted no lo sabe utilizar y si dejamos la creatividad de lado o esperamos que la tecnología haga todo, difícilmente vamos a obtener un resultado esperado. Ahora bien, cuando nosotros venimos y generamos o creamos una publicación, esa publicación, lo primero que debe de ser, debería de ser atractiva, debería de captar la atención de cada uno de nosotros y luego de eso pues transmitir un mensaje determinado. Luego de eso generar una interacción y ya veíamos que la interacción puede ir desde que le damos, entramos al sitio o a la página, le podemos dar me gusta, podría ser una interacción que tengamos con un me divierte, con un comentario, con guardar, con guardarlo, con mil formas que existen para poder tener esa interacción, nos va a permitir que nuestros anuncios también en algún momento pues estos tengan mayor relevancia. A ver, así de los que hemos estado acá, levánteme la manita, quien nunca ha publicado en, hacía, ya hacer una publicación en su página de Facebook, quien nunca lo ha hecho, levánteme la mano, ok, Oscar, Leidy, a ver, los demás si ya hemos hecho alguna publicación en nuestra página, ok, bien, Casey, Casey, ¿cómo considera usted que debería de ser una publicación, recuérdeme cuál es el emprendimiento en el que usted está? Ah, en la venta de perfumes, ok, para hombres y mujeres, ¿cómo considera usted que debería de ser ese, esa publicación? ¿Cómo considera que debería tener esa publicación? Pues, no sé, debería de, bueno, tener, resolver una necesidad, siento yo, y ser atractivo a la vista y también contar una historia se puede decir o qué emociones puede, no sé, transmitir a la persona obtener ese producto. Ok, recordemos algo bien importante y no sé si se los mostré, déjenme verificar si se los mostré a ustedes, los tipos de publicaciones que nosotros podemos hacer al momento de estar o hacer una publicación como tal. Quiero ver, quiero ver, no, no les mostré cómo hacerlo. Ok, ¿qué tipo de publicaciones podríamos nosotros hacer? ¿Qué tipo de publicaciones nosotros podríamos hacer? Podemos hacer desde, ya lo veíamos, desde la creación y lo vimos el día de ayer, desde la creación de un, así se los mostré, ya me acordé, aquí está, en la semana dos, en la, en el slide 17 lo tienen, por si, por si, lo quieren ir a revisar, el que les compartí el día de ayer. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una publicación, a ver, antes que se me, se me escape, Leonel, ¿cómo debería de ser una publicación ideal al momento de que nosotros vamos a subirla a nuestra, a nuestra fanpage? ¿Cómo considera usted que debería de ser una publicación ideal? Bueno, de mi punto de vista, yo como consumidor, cuando veo una publicación, lo que busco es que sea algo concreto, corto, que no sea muy largo ni tedioso, el, el, ¿cómo se llama? La publicación o el anuncio, y pues que me facilite el poder tener, digamos así, una, o interactuar, más bien dicho, con la, ya sea la empresa, el negocio, o la persona que está realizando eso, de una manera rápida, ¿verdad? Eso es lo que buscaría, digamos así, en, en concreto, en cuanto a, a una publicación para poder, pues vender mi producto o mi negocio, ¿verdad? mi servicio, eso sería lo que yo considero. Ok, Leiti, ¿y usted cómo considera que debería de ser una publicación ideal? ¿Hola? ¿Y hoy? Ahora sí, ahora sí. con colores llamativos y como decía el compañero, que sea algo preciso y no tedioso de leer, así como usted decía ayer que si vamos a hacer un carrusel que no sea muy largo y que si vamos a poner letra que no sea tanta, también mencionaban ayer que habían visto un carrusel de la pizza y que eso le gustaba porque solo traía una imagen de la comida y el precio, que realmente es lo que uno quiere, saber cuánto cuesta, saber si me alcanza, saber si lo puedo pagar y así. Eso. Recordemos que y eso es algo bien importante que usted tiene que tener claro. Primero que nada hay diferentes tipos de anuncios que nosotros hacemos y dentro de los diferentes tipos de anuncios ahí nosotros podemos pensar si yo hago un carrusel, si yo hago una historia, si dentro de la historia incorporo un call to action, si voy a hacer por ejemplo una publicación para que aparezca en el feed o en la página principal del usuario, por ejemplo, si va a ser este un video, si este video también va a tener un call to action, si este video va a tener de pronto que una landing page, etcétera. ahí va a depender de cómo nosotros lo vamos a definir. Ahora bien, dependiendo hacia dónde nosotros estamos orientando nuestro producto o servicio nos va a permitir tomar ese tipo de decisiones. Sabemos, por ejemplo, y ya decían el ejemplo de la pizza, este ya, ¿por qué creen que se le facilita a la marca poder hacer ese tipo de publicaciones o este tipo de publicidad? ¿Por qué creen que se da? ¿O cuál será la diferencia? No, diga, diga. No, 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 dígale, dígale. Yo creo que se le da más fácil porque es una marca que ya es conocida. Ya hay un posicionamiento, ¿verdad? Dentro de las marcas entran otros elementos como por ejemplo encontramos el branding que es cómo posicionarnos en la mente de los usuarios o los consumidores. Entonces, ahí ya es la integración de diferentes elementos pero por ejemplo si nosotros ahorita estamos en una fase de darnos a conocer ¿qué pasaría si ahorita solo pongo un perfume y le pongo ahí este por ejemplo el perfume y alguien que se lo esté aplicando? ¿Qué nos diría esas imágenes? ¿Qué nos diría a lo mejor no nos dice mucho, verdad? Pero a lo mejor ¿por qué a lo mejor no nos dice mucho? Pero mire ahí va el logo de mi emprendimiento. Sí, puede ir su logo pero a lo mejor en este momento no es reconocido. Pero ¿qué pasa con aquellas marcas que con solo ver el logo usted dice ah, ese producto es bueno o ese producto no es bueno? entonces es ahí donde usted dice ok, tengo que aprender o debo de tener claridad ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi publicación? Ahora bien, no todo el tiempo nosotros vamos a estar esperando o esperando que nos pase lo que a marcas reconocidas ya lo hacen. Nosotros debemos de generar una estrategia. Por ejemplo, Néstor, usted estaba en la rama política ¿sí, verdad? Ok, si tenemos al candidato XYZ y vemos una foto con la persona digamos con los brazos cruzados o está así pensando y si no aparece el nombre a lo mejor puede que en este caso por el X partido porque aquí no vamos a hablar de ningún partido sino que vamos a hablar así genéricamente el X partido usted a lo mejor reconoce el partido pero ¿qué pasaría si estuviéramos trabajando con un partido que no es reconocido o que no es común o que no es popular? Yo empiezo a posicionar ambos en el caso yo quiero posicionar a la persona como estoy pidiendo a la persona yo la saco de la parte política como tal y la empiezo a humanizar en este caso empiezo a utilizar fotos de él compartiendo con gente de la comunidad de lugar ¿verdad? Bueno, la última experiencia que tuve fue entre abril y junio este año en Guatemala entonces eso es lo que hicimos el candidato era muy no estaba muy posicionado entonces eso empezamos a hacer buscar generar empatía básicamente vamos a terminar en el mercado y a tomarle fotos a modo de que hacerlo una persona amigable que se viera la contrincante una persona por decirlo así no muy de muy buen ver entonces él se veía él lo se ve como una persona porque una persona de 60 años ya un poquito mayor con experiencia amigable a venderlo como como por decir así el abuelo la figura paterna confiable entonces esa fue la estrategia que se empezó a utilizar entonces para para ser sincero no ganamos porque la otra persona llevaba como tres años de ventaja en cuanto a la campaña pero logramos hacer que por lo menos lo vieron sí imagino que la parte de redes ahora en día ¿sí? no no eso sí ahí fue en la actualidad si ustedes se dan cuenta en la parte política por ejemplo en la parte política si un candidato es reconocido ¿verdad? es fácil ¿verdad? poderlo posicionar acá en nuestro medio nos guiamos más por las banderas políticas entonces lo relacionamos con pero ya decía el compañero acá tuvimos que sacar a la parte a la persona de la parte político partidaria y humanizar ¿por qué se habla de humanización de una persona en ámbitos políticos? porque casi siempre se ve la figura de un político como una persona que muchas veces es inalcanzable inaccesible entre otros elementos entonces acá lo que se hace es hacer una estrategia donde se sienta esa afinidad con la comunidad y eso permite generar una estrategia de posicionamiento por ejemplo si yo estoy de repente en mi feed de Facebook y de repente me aparece alguien que se está riendo o le está recibiendo algo o está conversando la imagen en este caso debe de ser atractiva por ahí decía la compañera creo que Lady decía es importante el tema de colores cuando nosotros hablamos el tema del color o la colometría o los colores debemos de tener algo bien importante hay colores o hay marcas que tienen colores sumamente fuertes como su logo pero tienen su paleta de colores y ahí es donde nosotros hacemos uso de las diferentes paletas de colores porque imagínese que usted quiera ver una publicación con un verde fluorescente o un anaranjado o X color donde pueda que en cierto momento si llame la atención así como tal como una primera impresión pero para la visión o para la parte de color ya para usted eso se siente invasivo no se siente apropiado y es importante Néstor parece hay un tip para eso hay muchas donde uno puede le da diferentes paletas de colores ya que todos están aquí trabajando en ese sentido si empiezan a trabajar en eso ponen en Google paleta de color generador en inglés o en español y ustedes pueden poner ahí el nombre en este caso podría ser como decía en la panadería entonces le da cierta gama entonces para que se puedan ubicar y y se haga más fácil el trabajo igual a uno como diseñador se le hace mucho más fácil ya Google resuelve muchas cosas es correcto en el caso hay algo bien importante si nosotros vaya si nosotros y me voy a salir un poquito si nosotros no tenemos definido un color por ejemplo de una paleta de colores podemos hacer uso de herramientas externas porque porque les menciono esto porque si bien es cierto por ahí veo un comentario que nos dice Canva también nos da una paleta de colores si nos da una paleta de colores pero nosotros como marca como emprendimiento como negocio como empresa como nos llamemos debemos de tener una paleta de colores que represente la imagen de nuestro negocio es decir que yo Nelcy si tengo un emprendimiento de helados o un emprendimiento de de waffles yo debo de tener mi paleta de colores relacionada a mi emprendimiento no quiere decir que yo ahora tengo esta paleta de colores y ya mañana ya no me gustó ay no esta paleta se ve más bonita voy a usar esta paleta no debería de ser así y es un error que muchas veces cometemos y qué consecuencias puede tener cuando nosotros no tenemos una paleta adecuada o una paleta definida y es que muchas veces nosotros reconocemos los colores o el usuario reconoce los colores la tipografía entre otros elementos el diseño entre otros elementos bien importantes que ya los vamos a ver los reconoce pero qué tal si de repente usted ve por ejemplo siguiendo con el ejemplo de la pizza hat ve una pizza hat color verde qué pensaría usted qué es lo primero que se nos viene a la mente así esa pizza es pirata verdad ajá a ver qué pensaríamos Marielita si vemos una pizza color el logo de la pizza color verde o amarillo o negro o azul vaya azul no sé pero para mí que es falso por aquí dice Alexandra que eso es falso dice ajá en whatsapp yo mandé un enlace de un video que yo publiqué hoy en mi página de cuando yo ahorita empiezo o sea tengo poco de estar haciendo videos y todo pero ahorita como es la temporada de como de los del pan muerto aquí en México ok entonces aquí en El Salvador se ha se ha implementado bastante eso que en las por lo menos en la Bambam se entiende un montón de sabores colores y lo pañan de un montón de cosas entonces nosotros como como en nuestro negocio este año implementamos hacer y pues gracias a Dios nos está yendo bien pero en nuestra página lo estamos publicando promocionando bastante vamos a ver tiene que música tiene que música tiene una es una canción de bueno hoy le puse esto de que sale en coco la es de Disney es de Disney sí sí verdad ah pues mire con con todo el dolor de mi alma no lo voy a poder compartir porque porque con las disposiciones que tiene YouTube por ejemplo que si yo ahorita pongo ese video y cuando yo suba la grabación me la va a bajar automáticamente por el tema de derechos de autor así que ahí les queda para que la vean de manera individual de igual manera son por es que podemos tener el caso de que haya reclamación de derechos de autor por eso si se fijan yo no les pongo videos ni nada por el estilo porque a veces tiene música de fondo y si YouTube la detecta pues automáticamente nos baja el video no lo que pasa que tengo que repetir la clase por mí no hay problema pero eso implica otras cosas pero hay que justificar el por qué bajo el video porque si hay restricciones es decir se incumplen normas de derechos de autor pero ahí lo vamos a ver después y le doy las valoraciones así que en el caso cuando nosotros vemos diferentes colores y decimos bueno y este color que tiene que ver este no es entonces por eso es importante que usted juegue con una paleta de colores a lo mejor si como les digo si no tenemos para que alguien nos la haga porque de verdad no es el diseño de un logo el diseño de la paleta de colores la tipografía relativamente tiene un costo que probablemente cuando nosotros estamos iniciando sea un poco inaccesible o en algún momento no lo vemos tan necesario pero si podemos nosotros abocarnos a diferentes herramientas que nos puedan permitir poder hacer o crear nuestra propia paleta pedir apoyo sobre todo asesorarnos y también hacer uso de herramientas como por ejemplo de inteligencia artificial ya nos decía el compañero busquemos cualquiera de esas herramientas que nos genere la paleta incluso hay herramientas que nos permiten crearnos nuestro propio logo ahora bien dentro de esto y estoy incorporando estos elementos y que son de vital importancia porque cuando nosotros venimos a crear o publicar un anuncio a veces cometemos el error que ponemos el logo bien grande o nuestro logo está cargado de demasiados colores y al estar cargado de demasiados colores y usted quiere venir a hacer el contraste con una publicación esas publicaciones no se ven visualmente atractivas se ven invasivas etcétera etcétera por ejemplo si yo ahorita digamos eh alguno de ustedes ya tiene su paleta de colores ya la ha trabajado antes que se me olvide nadie nadie logos de su marca lo que tengamos Néstor Néstor si usted me dice que la tiene me voy a sentir orgullosa o sea creo que tengo algo mío pero o sea sí o sea no trabaja a partir de de bueno muchas veces hemos empezado en este caso con los políticos el color de la bandera y de ahí empezamos a tratar de a derivar pero casi empieza a quiero ver lo que usted acaba de poner los colores contrastes dar la forma uno piensa en todas las posibilidades visuales en que se pueda presentar lo que acaba de decir usted eh eh por decir así un logo por ejemplo muy complicado no lo voy a poder reducir o no lo voy a poder poner como una marca de una si voy a hacer un video ponerle una esquina por ahí entonces son cosas son diferentes consideraciones que uno mantiene cuando uno está trabajando en ese sentido eh además de tener la posibilidad de usarle a una una sola tinta un solo color que sirve mucho para cuando eh para igual como le mencionaba diferentes situaciones eh el full color que por decir full color no se significa que te ponen todo el acuíris sino que máximo son tres colores ¿verdad? eh diferentes situaciones y considerando que hay que tener el momento de estar diseñando eh el uso de los colores contrastes eso es muy cierto eh hay que trabajar que sean que sea visualmente agradable a la vista que no sea chocante que no eh que que no nos vaya a cansar lo de la tipografía y la gelabilidad eso es muy cierto eh en diseño web hay dos tipografías que son muy recomendadas que son la Roboto y no recuerdo cuál es la otra pero no se recomiendan porque digamos que es aburrido porque hay que hacerlo así sino que la son tipografías que funcionan de buena forma para la lectura entonces muchas veces el usar tipografías que mucho colocho y demás eh más más que abonar nos restan a nuestra publicación hay que tener en cuenta que que una publicación cuando uno está escroleando uno puede hacer el experimento hay que ponernos a ver en Facebook a pasar publicación a publicación entonces eh tiene que ser creo que el cerebro le da como uno o dos segundos a mi mucho entonces en ese segundo o dos segundos tenemos que lograr captar la atención para que la persona se detenga y lea y vea y se detenga y diga ah quiero ver ah me interesa exacto pero si no hace algo que 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 es visualmente nada atractivo confuso lo que va a suceder es que va a generar todo lo contrario voy a ver ahí una foto del pan del perfume ah por ejemplo ahí andando allí en Guatemala hay una tienda que se llama yo no la conocía y me pasó Petit Che entonces cuando yo Petit Che que onda aquí va y lo vi en diferentes centros comerciales y yo hasta que me di cuenta que era una era es una venta de perfume entonces pero visualmente a mí no o sea yo lo vi me quedé que extraño que esté acá porque no me acuerdo si era plan pero lugares por ahí entonces yo que raro porque yo me imaginaba otra cosa y hasta después que lo que ya me di cuenta que era de perfume pero el nombre y todo así como que daba a entender que andaba por otro rumbo el asunto entonces eso es muy importante también al momento de hacer el brand que no por querer salir de por hacer la plana ajá por hacer la plana de innovador uno suele y lo confunden o demás o sea hay que ser creativos pero no tanto para no salir no salir tanto así lo voy a lo voy a hacer acá el ejemplo más verídico verdad a qué a qué nos referimos con esto permítame déjenme déjenme un segundito solo voy a incorporar otro elemento para que veamos qué tan a qué nos referimos cuando hablamos de tener cuidado con por ejemplo los colores que nosotros usamos y el el uso de tipografías y otros elementos los cuales pues nos permitan poder tener una mejor interacción con nuestros usuarios verdad ahorita se los se los comparto para que tengamos el impacto a qué me refiero con 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 evidencia esto sé que no no es un no es una publicación pero solo quiero que hagamos el la la semejanza de cómo o a qué nos referimos cuando nosotros hablamos ustedes creen que esto que esto que les estoy mostrando se ve visualmente atractivo así con toda honestidad se ve visualmente atractivo a mí me encantan esos colores me fascinan y son muy bonitos me gusta la tipografía está bonita yo creo que la entiendo creo que la entiendo pero pregunto se verá visualmente atractivo cuando estamos escroleando o estamos viendo nuestro film si tuviéramos una publicación con colores así sumamente fuertes a ver no verdad y qué diferencia aquí verdad no le estoy diciendo mire tiene que usar solo blancos solo tiene que usar este tipo de fondos otro de los errores que comúnmente cometemos es que dentro de nuestras publicaciones usamos fondos con flores usamos fondos con vectores usamos fondos que se ven bien invasivos si podemos hacerlo pero hay que saber cómo lo vamos a hacer cuando usted viene y hace un ejercicio o coloca colores por ejemplo así a simple vista se entiende lo que dice o hay que acercar bien hacerle zoom a la pantallita para que veamos qué es lo que en realidad dice en el caso a la tipografía hay que acercar bien porque no se entiende de así normal no se entiende no se entiende verdad tengo que acercarme ay veo que dice clave en las áreas dice colores y contrastes verdad entonces es ahí donde usted viene y se da cuenta que el hecho de saber utilizar primero que nada la composición y la organización de un anuncio y antes de pasar a esto la importancia de que nosotros tengamos un logo definido tengamos un color definido tengamos un a ver Jujito cómo fue la cosa Jujo nos dice que le da pereza leer esa diapositiva esta Jujito esta que tengo presentando la anterior la anterior ajá esta Jujito esta si solo leo principios de diseño y ya no quiero seguir leyendo ya no quiero porque cree que ya no quiere seguir leyendo a ver siento que es mucha información y por lo mismo verdad la tipografía es muy escandalosa poder decirlo así a diferencia de la otra que es algo más limpio ajá y es el mismo texto así no le he cambiado nada son los mismos textos solo que uno está en una tipografía lea principios de diseño composición organización utiliza reglas coloca elementos en lo mismo principios de diseño composición utiliza reglas coloca elementos lo mismo dice pero es en la forma que está distribuido y si se fijan este no está centrado y se los hice así como ejemplo porque no tenemos un una imagen o un diseño para podérselos mostrar pero si le voy a dejar de ejercicio que para el día de mañana usted de su negocio o su emprendimiento y esa es tarea por favor me haga el diseño de una publicación con incorporando colores adecuados colores relacionados a su negocio o a su emprendimiento que estén bien organizados cuando hablamos de composición y organización quiere decir que debe de haber un equilibrio en la imagen no porque tengo mucho espacio voy a utilizar todo el espacio o porque tengo mucho espacio voy a hacer por ejemplo el texto así sumamente chiquito que yo tengo que acercarme así y no lo voy a lograr visualizar entonces debemos de crear una un anuncio que sea visualmente atractivo que este pues genere información o podamos generar información en áreas claves el uso de los colores que sean coherentes a su marca también la tipografía y la legibilidad de eso no me vaya a salir como con la diapositiva anterior que estaba toda cargada que no tenga un contexto bien claro sino que debe de estar adecuada porque que es lo que nos dice la última quien me ayuda a leer la última frase donde dice tipografía porque es importante quien me ayuda a leer yo asegúrate de que el texto sea lo suficientemente grande para leerse fácilmente en dispositivos móviles muy bien debemos de asegurarnos que tampoco vamos a poner unas letras sumamente enormes sino que que los textos que le vamos a colocar a una imagen así desde que usted agarra su móvil por ejemplo quiero ver si les mando esta captura de pantalla voy a mandar una captura de pantalla ahorita se las voy a mandar a whatsapp veamos esta publicidad acá no era así la cosa no era así ouch como también que no la pude quise quise compartir la captura de pantalla y el link me hizo ok veamos ese ese anuncio que les acabo de mandar veamos ese anuncio veamos si cumple con las características de lo que hemos estado hablando o si no las cumple también verdad ya todos lo estamos viendo si no yo les comparto acá mejor yo les voy a compartir a mí me apareció en el dispositivo y si yo estoy viéndolo será que este tiene una tipografía adecuada si se fijan tiene elementos tiene el logo de de la empresa tiene una otros elementos que que vienen a sumar trae información como siempre las letritas pequeñas que debemos de leer y lo atractivo que es lo primero que vemos al ver así de lejos es decir al ver la primera impresión de la pantalla que es lo primero que vemos que dice 37 dólares 37 dólares como y usted dice como que un un que es un Samsung Galaxy a 34 37 dólares comprima de 40 dólares verdad aquí abajo está y aquí abajo están las restricciones pero si se fijan estamos hablando de un texto visualmente atractivo en el cual que elementos vemos destacados acá cuántos colores vemos en esta en esta gama de 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 colores que destacan cuántos vemos o bien del fondo dos el rojo y el negro los colores de claro predominan el rojo y el negro que son los colores de claro estos elementos por ejemplo está este vectorcito este otro este otro le vienen a dar mayor profundidad al anuncio pero en este caso por ejemplo vemos la marca Samsung y vemos la marca claro la vemos en pequeño verdad y eso nos permite que el en este caso lo visualmente atractivo es el texto que tenemos acá que es el el Galaxy A34 con 37 dólares pero nos está diciendo con un plan de 37 dando una prima si se fijan acá qué característica podemos ver me voy a la pista en el dispositivo móvil qué vemos acá qué vemos acá qué vemos de ese móvil a ver qué vemos de ese móvil solo uno las cámaras las cámaras que tiene tres cámaras qué más vemos se lo voy a decir así sencillo visualmente atractivo el anuncio visualmente atractivo pista tiene que ver con paleta de colores nadie lo ha detectado aún quién 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 dijo yo que son colores primarios que son colores primarios anda cerca pero no tan cerca el contraste no es suave no ofende ni nada un contraste suave se los pregunto ¿vemos algo en los móviles? es que no hay ningún elemento que distraiga no hay elementos que distraigan ¿por qué? porque tenemos elementos como por ejemplo este vector este otro este otro ¿qué pasaría si esta imagen hubiese traído por ejemplo aquí los íconos de TikTok Instagram Facebook Whatsapp la cámara Google ¿creen que eso hubiese sido visualmente atractivo? pregunto ¿creen que se hubiera vuelto visualmente y aquí sigue jugando con los colores que tenemos el amarillo y el rojo y este azul para hacer el contraste perdón para hacer el contraste del dispositivo ¿qué más vemos en este anuncio señoritas y caballeros? ¿qué más vemos en este anuncio? balance de elementos composición balance balance de elementos la composición para la composición todo está equilibrado no vemos que esté en posiciones probablemente pueda que esté de lado porque así sea el diseño que le haya hecho pero en este caso elementos bien importantes ¿estará centrado? si obviáramos el caso de los vectores que tenemos acá ¿será que este texto está centrado? ¿el anuncio está centrado? ¿tiene una composición adecuada? pregunto las cámaras dice ya le voy a un ¿qué tiene Huguito? a ver dígalo ¿un ¿qué tiene? llamado la acción porque en inglés todavía no puedo pronunciarlo así va cal cal de llamada to action action yo también soy mala con el inglés pero hacemos el intento un call to action ¿cuál es el call to action que vemos acá? ¿a dónde está el call to action? obtener oferta ¿dónde? ¿dónde dice obtener oferta? ¿qué pasaría si le doy a obtener oferta? ¿a dónde creen que me va a direccionar? a whatsapp a whatsapp a whatsapp a whatsapp a whatsapp si lo encuentro se los comparto a dónde me direcciona ¿eh? ya perdí la publicación tengo una de tigo acá esta sí wow ahorita se las comparto ok ya se las comparto para que la vayamos analizando porque es importante que debemos de tener un buen equilibrio ok ahorita se los comparto ya les va a llegar el mensajito veamos este de tigo wow me ardieron mis ojitos ahorita ya lo están visualizando lo estamos visualizando ya sí a ver qué diferencia tiene entre uno y el otro ay se me volvió a perder el de tigo a ver qué diferencia tenemos en lo que lo encuentro qué diferencia vemos entre uno y el otro qué diferencia ajá está un poco más llamativo es del de tigo ok más llamativo la paleta de colores que han utilizado la paleta de colores que han utilizado muy bien qué más vemos veamos da más información sobre qué incluye digamos el paquete o el servicio da más información que incluye el paquete del servicio qué otra cosa vemos perdí la publicación las palabras envío gratis envío gratis eso ya es un un elemento de atractivo qué más vemos qué más vemos quiero que lo analicemos críticamente ahorita lo están viendo ustedes desde el punto de vista así atractivo que me llamó la atención la marca es como que más resaltada la marca la marca del teléfono más resaltada más resaltada vemos no lo encontré jóvenes ahí la discúlpate el caso vemos elementos bien bien interesantes estamos hablando de un Samsung ay se me apagó esta cosita se me apagó la pues en lo que lo trato de conectar está dando falso esto vemos elementos como por ejemplo que en el caso de de este de esta publicación vemos colores bien llamativos ahora bien será que que en realidad será adecuado tener colores sumamente llamativos para para una publicación de acuerdo a la característica que habíamos estado hablando si se fijan acá está jugando con una paleta de colores bien diversificada cuántos colores vemos acá que ha incorporado cuántos colores vemos incorporados en en esto está usando una aparte de la paleta está usando otros elementos si se fijan encontramos tonalidades encontramos tres tonalidades de celeste azul encontramos tonalidades en blanco otra blanco encontramos estos celestes y encontramos por supuesto el dispositivo y acá encontramos por ejemplo el logo de facebook de 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 whatsapp facebook instagram twitter que ya no es ese logo por cierto el de waze spotify y de youtube ahora bien entre uno y el otro así cuál se ve más atractivo visualmente marielita ya la puse en duda a que hice también en realidad hola se ve más atractivo ok néstor que se me hizo ambos son atractivos lo que pasa está que cada uno está asociado o eh vinculado a su línea gráfica claro maneja blancos entonces ambos son atractivos o veamos que cada uno es bonito a su modo entonces cada línea gráfica es diferente cada línea gráfica se maneja de alguna forma entonces asumo yo voy a asumir porque no conozco yo nunca viste manual gráfico de claro y de tivo que entre ellos están esos lineamientos hay hay usos permitidos de las marcas entonces eh hay cosas en las cuales no puedo hacer por ejemplo por decir claro no puedo usar un fondo azul por decir algo entonces eh e igual esos son identificativos eh tivo habitualmente es azul ya seamos aquí de Gisela anda forzado moradoso por ahí eh movistar es verde y tivo el azul como mencionaba claro el rojo o blanco entonces son para que mismos tenemos mismos servicios mismas gama de servicios pueden ser identificados entre los usuarios entonces yo sin necesidad de leer tigo de leer el pixel o claro yo con solo verlo de lejito yo sé que allá donde se ve el voladito azul ahí me ponen la recarga de tivo entonces son elementos diferenciadores ambos son atractivos a su a su público eh perdón ambos son atractivos eh pero cada uno maneja de forma diferente de acuerdo a su manual de marca verdad las empresas manejan su manual de marca donde van incorporados paletas de colores donde ya van diseñados por ejemplo eh las diferentes tonalidades en los que se puede usar en los blancos el uso de diferentes tipos de fondos y esto es importante que lo reconozcamos por ejemplo acá el copy de de tigo se vuelve aún más interesante más atractivo porque en el copy de 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 claro no lo vemos tan tan claro que se diga en cambio en el tigo lo podemos ya ir viendo eh por ejemplo acá en el caso del de tigo ustedes ven que hay una diversidad de colores sí sí porque están ya lo decíamos están asociados a su paleta y cada uno cada uno de ellos es atractivo de acuerdo a su línea gráfica pero cómo usted logra llegar a esto cuando usted tiene definido qué tipo de tonalidades qué tipo de elementos va a incorporar pero acá no necesita decir por ejemplo acá ha incorporado íconos porque ha incorporado íconos porque acá no necesita poner el nombre de cada uno de estos elementos de estas aplicaciones ¿por qué? porque lo que usamos las diferentes plataformas reconocemos que este logo es el de whatsapp sabemos que este loguito es el de facebook el de instagram y así vamos viendo cada uno de ellos entonces cuando yo veo incluye en este caso los elementos que están incorporados dentro de la composición del anuncio ya está explícito a qué se refiere y vemos acá que juegan muchísimo con los elementos que destacan ¿qué es lo que vemos acá es diferente? que la misma paleta de colores la han diseñado de tal manera que hay un degradado en el cual pareciera que el teléfono sale ¿verdad? del espacio en el que está acá del fondo y eso permite que se vuelva visualmente atractivo y genere interés y usted dice voy a obtener y luego vemos el el card to action que en este caso es diferente al de claro al de claro la donde nos direcciona nos direcciona directamente a la landing page o en este caso a la tienda donde directamente me lleva a hacer la con y en este caso y fíjense que es muy interesante porque ambos son planes post pago y acá nos dice solicita no es decir que primero debo de llenar un formulario aunque los dos pareciera que tienen la misma el mismo botón de call to action que es obtener la oferta uno del otro es que uno me recopila datos porque creen que recopilan datos acá aparte de en cambio en el otro no porque creen que que el call to action es diferente entre uno y el otro porque creen que es diferente son estrategias diferentes son estrategias diferentes puede ser que en la de negativo además de la venta ellos están buscando una base de datos porque por ejemplo eso se puede llevar en el entorno político yo cuando iba a hacer meeting yo saca teníamos ahí hacían unas cosas y obteníamos datos para enviarles por whatsapp publicación o sea a la gente se le publicaba a través del facebook y se iba al meeting ah mire deme su número y después le cae en whatsapp mensajes del candidato y hasta por hasta por sns depende como llamamos a zonas rurales entonces si no tenía smartphone pues si tenía teléfono entonces un sms había una plataforma como sea uno llega como sea uno llega créame que solo porque no puedo hablar más de lo de lo que debo pero créame que lo entiendo perfectamente porque en algún momento pues tuvimos la oportunidad también de trabajar en campañas políticas para ciertos ciertas figuras públicas y si en el momento que se trabajó no se utilizaba tanto era no era tan común el uso de whatsapp claro en su momento pues mi persona si lo incorporó a pesar que estábamos allá por el 2012 11-12 y de igual manera la captación de información a través de los mensajitos pero si es bien importante ahora bien que tiene que ver una cosa con la otra que en este caso en el caso de la de la de claro nos lleva directamente a hacer la compra y en el caso de la de tigo ya nos decía el compañero probablemente lo que estén buscando acá es captación o creación de una base de datos o de o captación de leads cuáles son los leads los posibles clientes decíamos las personas que usan smartphone pero que todavía probablemente no son mis clientes y esto me permite recopilar datos como por ejemplo número de teléfono número whatsapp me permite recopilar correo electrónico y que logro hacer con eso de repente los que somos bien somos usuarios frecuentes del correo electrónico es decir que dependemos muchísimo del correo nos caen cierto tipo de publicaciones y cómo es posible que me llegó si yo nunca me he suscrito a eso cómo es posible que me llegue ese tipo de publicidad y es porque en algún momento nosotros hemos dejado información relevante la cual permite que como estrategia poder recopilar ahora bien si se dan cuenta hay muchísimo que que se puede abortar al momento de la creación de una estrategia y ahora cuando nosotros vemos que los los elementos que hemos visto desde el diseño su composición el uso de colores adecuados una tipografía y una legibilidad adecuada esa nos permite llegar a el usuario y que este pues pueda adquirir nuestros productos o servicios también el hecho de adaptar un formato adecuado y vemos que en el caso de los de los dos que acabamos de ver veíamos que eran imágenes únicas a lo mejor puede que de repente Walmart creo que estaba usando carruseles últimamente igual que Priceman para promocionar sus productos o servicios perdón sus productos en el caso de los anuncios en las historias lo vimos ayer vimos todos esos elementos y si regresamos a revisar cómo ha sido el formato de cada uno de ellos cumple con esa particularidad que son atractivos son legibles etcétera etcétera y vemos que todos esos todos los que hemos visto dentro de los anuncios nos llevan a un call to action efectivo verdad y en este caso se usan verbos por ejemplo decíamos obten la oferta regístrate descubre compra contáctanos todos esos son call to action que nos permiten llegar al usuario específico ya sea para la recopilación de leads u otros elementos muy bien hasta acá señoritas y caballeros preguntas que tengamos preguntas que tengamos en relación a dudas dudas rapidito Casey dudas tal vez con tarea este sería como como los ejemplos que usted nos ha mostrado tendríamos que hacer un anuncio así para no sé que nos llevara a llamada a la acción o simple una imagen solamente es el anuncio con las características que ya habíamos visto verdad que están relacionadas a la tipografía colores elementos la composición contrastes no lo vamos a publicar todavía solamente es que usted haga el diseño por ejemplo son perfumes los suyos verdad por ejemplo usted viene y hace un anuncio para su perfil o en el caso del compañero no sé si va a ser el del candidato un producto crearía mejor que un producto compañero bueno ahí tengo un par de cosas por ahí que he hecho excelente solamente necesito la imagen y mañana le voy a enviar una palette para que ustedes suban su imagen ahí y luego pues si tenemos oportunidad vamos a hacer la publicación así que repitiendo para todas y todos la tarea es que diseñe un anuncio en el cual se incorporen los elementos que hemos conversado entre ellos tenemos colores tenemos tipografía composición el uso de imágenes y eso nos va a permitir que mañana lo revisemos y evaluemos cuáles anuncios hemos hecho ojo no los vamos a publicar todavía pero sí para ir teniendo una idea cómo deberían de funcionar estos anuncios y no sé si todos ya tienen una página o una fanpage ¿todos cuentan con una fanpage? ¿no? no muy bien vamos a ver si logramos hacer el ejercicio ¿hola? ¿hola? no ¿hola? me fue la luz no se preocupe que en época de invierno o invierno es común ok si no hay otra duda en relación a la actividad solamente es que hagamos el anuncio y lo vamos a subir a la paleta y lo vamos a revisar para que podamos ver qué elementos deberíamos mejorar y eso nos va a permitir poder hacer el ejercicio puede hacer uso de Canva u otra herramienta que usted tenga a la mano que le permita hacer su ejercicio no sé si hay alguna otra duda compañeras compañeros ¿dudas? ¿no? muy bien entonces gracias por los que se han quedado hasta este momento hemos tratado de de no fallarles con los tiempos ¿verdad? en relación a que siempre nos pasamos unos minutitos para que ustedes puedan aprovechar el espacio de formación y en el caso pues los minutitos que ingresamos tarde también no dejárselos sin trabajar así que señoritas cabacheros yo espero esas tareas mañana y si hay dudas no se preocupen mañana las solventamos mañana solamente es para identificar cuál es el nivel de comprensión que llevamos hasta el momento en relación a la creación de un anuncio y el diseño de un anuncio efectivo y claro con el que vamos a tratar de trabajar al momento de eso nuestras publicaciones muy bien muy bien no sé si ya no hay más preguntas pues yo les deseo una bonita noche que descanse que suenen bonito y que hagan esa actividad así que nos vemos mañana Marielita tenía algo que incorporar ah ok buenas noches entonces descansen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches